Si me ves llorar y mis lágrimas corren por mis mejillas Quiero que sepas que yo lloro de alegría, porque de la perdición salvo mi vida, le agradezco noche y día No me digas que no llores, si llorando yo nací, no me digas que no crezcas y por eso estoy aquí No me digas que no clames, si por él estoy ahí, no me digas que lo dé, que sin él yo soy nadie Hoy yo tengo un corazón humilde y puro, transformado por su gracia, no por vanidad del mundo He deseado fama, también tener dinero y digo que me garantiza todo eso cuando pienso en el infierno Mejor sufro siendo siervo hasta que inspire mi tiempo, para mí vivir es Cristo y morir es ir al cielo Es algo ilógico amar a otra persona sin Jesús, el mismo dio el ejemplo en la cruz Él es poderoso, majestuoso, el Dios perfecto que me levantó del polvo Él es poderoso, majestuoso, el Dios perfecto que me levantó del polvo No me digas que no llores, si llorando yo nací, no me digas que no crezcas y por eso estoy aquí No me digas que no clames, si por él estoy ahí, no me digas que lo dé, que sin él yo soy nadie Decídete a vivir con un carácter de tu olvida, tú eliges lo que quieres, nadie te dará la vía En muchas ocasiones busqué cosas de la vida, pero ahora busco a Dios porque su palabra es vida Su presencia me genera mansedumbre y no hay quien me tumbe, porque Jehová está mi fe Procuro no volver, quiero ser la diferencia, siguiendo la piedad, el amor y la paciencia Inocencia, inocencia Te encarezco delante de Dios, espíritu y pureza De esta manera aborrecerás lo malo y serás la diferencia en la sociedad que estamos Y mis lágrimas corren por mis mejillas, quiero que sepas que yo lloro de alegría Porque de la perdición salvo mi vida, le agradezco noche y día No me digas que no llores, si llorando yo nací, no me digas que no crezcas y por eso estoy aquí No me digas que no clame, si por él estoy ahí No me digas que lo ve, que sin él yo soy nadie J.R. López Steven Aldo Music Alexander Bueno Produciendo Aperto Aperto I.R. Luis Ap да